Por el derecho a la vida y al trabajo. En Colombia existe un decreto que protege a todos los docentes del sector oficial que han sido amenazados o que tienen que desplazarse por razones de seguridad. Es el 1782 de 2013 y busca proteger la vida de los maestros y la de su grupo familiar, así como su derecho al trabajo. Para ello, él reglamenta dos tipos de traslados, por amenazas o por desplazamiento, cada uno de los cuales tiene un trámite específico ante la Fiscalía y la Procuraduría. El proceso inicia con un estudio del nivel de riesgo que le da al docente un reconocimiento temporal de amenazado por tres meses, prorrogable por tres más. Con base en el resultado del estudio, se procederá luego al traslado dentro o fuera del municipio o departamento en el que vive, para lo cual se establecieron unas reglas. Esto hace parte del esfuerzo del Ministerio de Educación por proteger a los docentes que han sido afectados por el conflicto y que ven su vida y la de los suyos en riesgo. Consulte el decreto 1782 en www.mineducacion.gov.co. Si se encuentra en esta situación, no dude en solicitar protección. El decreto 1782 del 2013 está para ayudarlo.